Hola chicas, bienvenidos una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevos por aquí y para todas mis bellezas que pues me habéis estado esperando porque me tiro un tiempecito sin subir vídeo muchos besitos y es que tengo mi bebé con un mes y medio, menos de mes y medio y me es un poco complicado sentarme a grabar, hoy he sacado un huequito y pues os voy a traer un haul de primar y de cositas varias que me han ido llegando de paquetitos creo que voy a empezar por las cositas de primar o enseño detallitos y cosas que tuve el otro día en el centro comercial y me he comprado cosas chulísimas ya de primavera, pues eso, más para el buen tiempo si no quieres perderte este super haul y otras muchas cosas variaditas que me han ido llegando quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, lo he dicho que muchas gracias por estar aquí el rinconcito este que estáis viendo va a ser el nuevo fondo que vais a estar viendo en los vídeos a no ser que otro día pues grabe en mi habitación donde duermo pero este va a ser el cuarto donde voy a estar grabando me estoy haciendo aquí el vestidor, aunque ahora mismo pues no sé si se escucha más eco o menos eco porque todavía me faltan un montón de muebles toda la zona de enfrente donde no estáis viendo pues lo tengo más todo en caja, en bolsa, así un poco loco porque eso me estoy haciendo el vestido poco a poco pero este es el rinconcito que vais a estar viendo pues eso del tocador y eso voy a empezar con las cositas de primar, estuve el otro día en el centro comercial no son muchas cosas, son cositas un poco de decoración, un poquito de ropa, un poquito de... pero cosas monísimas que me encantaron y me las tuve que traer y para el final dejo las cositas varias que me han ido llegando tengo dos bolsas de primar una es esta una bolsita es esta lo primero que estáis viendo por aquí es este rollo de papel a ver si puedo ver aquí la bolsa de papelito de regalo, mirad que mono es es en tono marrón y trae las estrellitas con relieve en rosa flúor este trae 3 metros y vale 3 euros me pareció monísimo y como ya mismo tenemos el cumple de mi sobri pues para envolverle los regalitos no tenía papel y me traje este luego, esto es puro amor esto creo que es de las cosas más favoritas que tengo aquí en las bolsas porque es que no me puede gustar más es de decoración para pascua y es puro amor son estas dos figuritas de aquí que me muero es un conejito grande en blanco todo de cerámica este costó el tamaño grande ahí lo podéis ver 5 euritos y en blanco es como la mamá conejo con el huevo doradito esta traía el conejo grande traía todo el huevo en dorado y los pequeñitos si los podía elegir con el huevito en rosa que yo me lo traje rosa en verde menta clarito clarito y en verde como aguamarina así oscuro también súper bonito y el pequeño me costó 2 euros solamente ahí lo podéis ver 2 euritos y me parece monísimo para cualquier rinconcito para la decoración en cualquier rinconcito en una estantería en un mueblecito ahora de primavera me parece súper súper bonito y es que aquí en España no hay mucha tradición de decorar así como de primavera y de pascua con conejitos pero la poca decoración que he encontrado en las tiendas como en alojado gato preto en de casa y en primar había decoracióncita así de para las que os guste decorar pues para pascua y para primavera había decoración súper mona luego me cogí ese mismo día que fui esta camiseta básica en este tono marrón que me parece súper bonito pues eso para unos vaqueritos así desgastaditos y las converse es un look comodísimo y de mamá total de mamá total porque yo ya voy buscando la comodidad y las zapatillas porque ya con dos bebés con dos niñas difícil lo tengo este me he traído la talla M ahí lo podéis ver y son de estas súper económicas que salen solamente a dos euritos y pues son de estas fresquitas 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 de estas me suelo compré y suelo reponer todas las las primaveras veranas porque dan muy buen resultado y son súper fresquitas el tejido es súper fresquito y dos euros pues ya me diréis había muchos colores yo siempre las suelo coger blanca y negra y en tonos neutros este me pareció muy bonito y me la traje eso por ahí de prima ah y también tengo otra cosita de Zara que no me acordaba y la segunda bolsa de primar aquí tengo más cositas varias bueno a mi gordi le cogí esta sudadera que tengo que ir a devolverla porque a ver si no se me cae porque le le cogí una talla muy grande ella tiene la 120 y le cogí la 128 no me di cuenta y cogí una talla más pero mira qué preciosidad es intentaré coger a ver si está la misma una tallita menos y si no pues la tendré que cambiar por otra pero en rosita a palo con las letritas en oro rosa preciosa y esta tiene un precio de 8 euritos que está genial y lo mismo con unos vaqueritos unos legisitos y sus zapatillas blancas para para la primavera me parece súper ponible y que van súper cómodos súper a gusto que para ir al cole voy buscando pues eso que vaya súper cómodo y luego tengo complementos cosas preciosísimas me encontré este neceser que yo creo que es como así de nueva colección como podéis ver tiene la E de Elena pero estaban todas las iniciales del abecedario pues para que cojáis la de vuestro nombre la cremallerita en el mismo tono rosa por dentro es así y yo es que ahora uso está colchadito es súper mono en este rosa en polvo que me encanta como ya podéis apreciar y es que ahora mismo uso mucho este tipo de bolso porque he hecho las tarjetitas el dinero la llave mi móvil y lo cierro y sé que aquí van mis cosas y lo he hecho en el bolso de la bebé del carro en un bolso del carro en el otro bolso del carro donde sea pero mis cositas las meto compactas en un neceser de estos y ya luego pues sé que aquí tengo todo lo que es mío que no es de la bebé ni es del papá ni es de nadie pues mis cositas mías entonces el brillito del labio es lo que necesite lo llevo en este neceser y luego ya lo he hecho dentro del bolso está súper bien me parece precioso ya lo sabéis que podéis elegirlo pues con la inicial de vuestro nombre y este tan solo costaba cuatro euritos así que para la calidad que tiene me parece súper bien de precio y esto ya os digo que lo quiero para llevarlo a la calle no neceser de pintura ni nada sino para llevar mis cositas otro bolso muy parecido que cogí fue bueno bolso no se puede llamar bolso es más bien una bandolera de estas para el móvil pero caben más cositas que el móvil la verdad me parece precioso estaba en negro y en crudo y yo lo cogí en crudo evidentemente porque es para la primavera me parece genial lleva esta como esta correa que es bastante gruesita para que no pues para que no te moleste en el hombro y luego lleva esta cadenita que es como de adorno pero está preciosa se abre así y cabe el móvil pues cabe para echar el móvil la tarjetita a ver aparte del móvil te caben no es que te quepan muchísimas cosas pero que aparte del móvil puedes echar unos pañuelitos unas llaves la tarjeta y como yo últimamente es que he hecho he hecho mi bolso súper compacto y he hecho lo básico pues lo mismo por si tengo que llevar el bolso del carro etcétera pero siempre colga conmigo pues la bandolerita esta con el móvil si te llaman y sacarlo rápido o si necesitas corriendo el dinerito más rápido y no te tienes que tirar dos horas buscando en el bolso y me parece buenísimo buenísimo lo mismo con tu colgado con tu zapatillita de deporte como vaya puedes hacerle un loom como más arreglado o más diario de todos los días y me parece buenísimo buenísimo y me encantó me lo traje porque es que me gustó muchísimo este tipo de así acolchadito lo tenéis en bolsos grandes más estilo como Chanel en crudo y en negro también lo tenéis pero en estilo bolso más que bandolera así estilo bolso y este costó solamente 8 euritos que también me parece que está genial de precio para la calidad que tiene y la capacidad y todo me parece que está súper súper bien de precio así que me lo traje por ahí y luego pues para ir terminando con las cositas de primar me traje dos cositas pequeñas una de ellas había un montón de ambientadores y de cosas era esta velita y es la de Cleancoto ahí lo podéis ver es una mini vela y esta costaba solamente 60 céntimos no sé si lo estáis viendo ahí bien al revés no lo sé así 60 céntimos quería probar a ver si huelen de verdad porque he escuchado que este es justo el de Cleancoto que huele muy bien entonces para no traerme la vela grande ni las varillas ni nada de eso pues quise coger la más baratita para probar a ver si es verdad que huele y si huele pues ya me traigo las velas más grandes de este mismo olor pero las grandes pero para probar quise coger esa y por último me cogí había un montón de colerteros ya así más primaverales y como últimamente voy con mi cola con mi moño porque con la bebé le estoy dando el pecho y no quiero molestarla con los pelos además que es un agobio para ponértela aquí a que eche los gases etc pues tener el pelo suelto me parece más cómodo una cola o un roete pues me cogí estos colerteros preciosísimos que mirad que colores salen a 3 euros y está el blanquito con topitos negros este rosita que ya habéis podido comprobar que me encanta ese rosa y negro con topitos blancos me parece que son había mostaza había mostaza había celeste había un montón de colores colores terracota pero a mí me gustó este porque los veo tonos muy básicos muy simples y que para el día a día te pones uno el otro el otro y te combina con absolutamente todo así que esto ya para look de mami como yo digo para ir con el remoño y la cola y no ir pues eso agobiar ni molestando a la bebé y yo no agobiarme pues me gusta ir un poquito más mona te pones el coletero y ya no es el roete solo soso o la coleta sosa entonces con esto va un poquito más mona y de primar ya he acabado las cositas que tenía por aquí y ahora os voy a enseñar paquetitos que me han ido llegando os digo si tengo código si no tengo código si os podía aprovechar porque son cositas que también enseño por Instagram pero muchas sé que no tenéis Instagram que si no que si tiene y no me sigue te lo dejo por aquí hay familia bombonazo de este canal exclusivo no tengo tengo el de la familia para ahí subo todo de moda de familiar un poco de todo te invito a que me sigas por allí porque allí pongo las ofertitas los códigos de descuento que tengo todas las cositas así de oferta que podéis pillar pero como he reunido varias cosas las quiero enseñar también por aquí para que si os podéis aprovechar pues que os aprovechéis y si os gusta me mandaron que estoy súper contenta de la marca Twishake de bebé pues fue este platito que os lo enseño ahora mismo con su tapadera un platito en rosa está en gris está en celeste lo podéis elegir del color que queráis y lo bueno que tiene es que trae esta bandeja de silicona que lo puedes poner en la mesa o en o en la trona de la de la niña pone el plato encima y le dan la vuelta y como que enrosca como que lo enrosca en la base esto hace como ventosa y se queda agarrado a la mesa y no hay manera de mover el plato está genial tanto para bebé cuando crezca un poco más como para mi Jimena que muchas veces están viendo la tele o viendo lo que sea se emboban y le pegan un manotazo al plato y salta la comida por todos lados pues me parece súper útil y súper bien así que estoy muy contenta con esto que que me ha llegado esto ha sido en colaboración y estoy súper contenta porque ya lo hemos probado y me gusta muchísimo no sé como no como no lo había comprado antes porque está genial y estas bolsitas que también están bueno tenéis infinidad de variedad de modelos colores etc están súper bien porque se abren bueno lo puedes lavar lo puedes meter en la vajilla se puede en el frigorífico y es libre de de BPA lo abres por aquí abajo le echa el puré de fruta para la mirienda y lo cierra tiene el sistema este de de cerrar el niño luego se come su fruta que yo también ya lo he probado con Jimena que a ella le gustan mucho las bolsitas estas que venden en el súper pero esto es mucho más sano porque se lo estás haciendo tú y la bolsa es reutilizable así que está genial también la recomiendo muchísimo porque son muy útiles para las que tengáis niños pequeños o bebés súper recomendables aparte los modelos están súper bonitos y tengo código de descuento para toda la web de Twitches que tienen mantas tienen carros tienen bañeras y todo es súper útil y súper pues súper bueno y sobre todo muy útil y que lo utilizas o sea que que te facilita la vida cuando tienes niños pequeños y tengo código de descuento del 55% que es bastante y es todo en minúscula lo dejaré por aquí y todo linkeado en la cajita es familia bombonazo 55 todo junto y en minúscula familia bombonazo 55 y tenéis 55% de descuento en toda la web de Twitches que está genial y si necesitéis comprar algo pues que estáis ahorrando ahí un dinerito eso por ahí también me llegó me preguntáis muchísimas que los dientes que como me cuido los dientes soy una obsesionada a las que me conoce bien sabe que soy una obsesionada de los dientes y es que yo en su momento en su día entre muchas cosas que he estudiado estudié higiene bucodental y auxilias de clínica y como es esto los que hacen los dientes ahora mismo no me sale que hacen los aparatos hacen los dientes las células todas estas cosas bueno estudié un tema relacionado con los dientes y con dentistas así que soy una obsesiva lo primero que me fijo cuando conozco a alguien es en la boca y en los dientes y en la sonrisa y me cuido muchísimo los dientes estoy deseando de cuando ya deje de dar el pecho a Adriana hacerme un blanqueamiento dental yo me lo hago siempre en casa me preguntáis mucho pero eso lo compro y me lo hago yo misma porque tengo conocimiento y sé y en esta ocasión me han mandado estos dos productos que me encantan porque yo me cuido muchísimo la boca y pues eso lo venden por Amazon el primero que os enseño es este irrigador bucal que tiene bastante 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 potencia lo enseño por ahí es de la marca Yondo y lo podéis comprar eso por Amazon os dejaré el link en la cajita de información y código de descuento que tengo también lo dejaré por aquí y en la cajita de información que lo utilicéis sabéis que os deja esto como si hicieseis una limpieza extrema esto va enchufado a la luz este es el aparato que va con agua como podéis ver tiene aquí la ruletita lo voy a abrir tiene el dispositivo para el agua tiene la ruleta para varias posiciones para varias potencias ahí lo podéis ver y este es el aparatito que dentro tiene las boquillas cada una con su color para todas las familias pues para que lo utilicen diferentes personas se lo pones aquí mirad que mono va con imán como ya os digo tiene bastante potencia tiene aquí su su botón de encendido y de apagado y para pulsar que suelte vaya echando el agua esto va genial aquí trae la luz para que luego se poner las boquillas aquí puestas y que se esterilicen el aparato está la verdad que bastante bastante bien lo recomiendo muchísimo y tengo y tengo el código con el 10% de descuento por si queréis haceros con uno igual porque la verdad es que vais a tener limpieza profunda en vuestra casa o sea lo mejor y el no va más del no va más también os enseño en conjunto con lo que yo siempre me hago blancamiento me suele hacer uno cada año o cada dos años pero yo os digo que lo hago casero yo en casa es un producto que no lo digo porque no lo podéis comprar lo tienes que comprar con la tarjeta de dentista que no puedes comprarlo tú así en la farmacia ni nada por eso no os digo el nombre ni nada pero que me lo hago eso una vez al año o cada dos años pero luego tengo mi regador bucal para limpieza profunda y luego me gusta mucho este cepillito de aquí que es súper novedad en el mercado tiene también bastante bastante potencia 4.000 42.000 revoluciones por minuto un sistema de limpieza profundo botón todo con control digital la batería le dura muchísimo tiempo os lo voy a enseñar mejor lo vamos a abrir junta y es este de aquí lo primero que veis es bueno es de la marca Hi Clean y como ya os digo súper nuevo en el mercado trae librito de instrucciones y luego el cepillito es este de aquí y la base es esta que va con USB para cargar y el cepillo pues lo pone aquí que es su base que aparte que te sirve para mantenerlo de pie pues carga desde aquí y luego trae también en la cajita esta pegatina que me parece muy útil lleva ahí ese pegamento para que lo ponga en la base y pues no se mueva con el pegamentito lo pones donde quiera y no se mueve os lo voy a estar enseñando porque me parece una pasada tiene una potencia también increíble aquí tiene el botoncito el cabezal es así y luego por este lado no sé si lo podéis apreciar pero tiene unos circulitos de silicona para limpiar la lengua que también está genial y la pantallita no lo veis mucho por el aro de luz pero ahí la podéis ver te pone un circulito y se va rellenando pues para saber el tiempo que tienes que estar cepillándote y las diferentes potencias vibración etc el cepillo es una pasada y este también ya os digo yo que que te limpia pero en profundidad en profundidad así que lo recomiendo muchísimo muchísimo de este si tengo código de descuento tengo el enlace y todo lo voy a dejar también en la cajita de información para que lo para que lo visteis a ver si os interesa o no interesa pero ya os digo yo que teniendo un buen cepillo de dientes la verdad es que la boca lo agradece y se nota muchísimo 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 y para terminar os hablo de esta de esta óptica online que me me escribieron yo de normal no uso gafas pero es verdad que paso muchísimas horas en frente del ordenador en frente de las tablets en frente del móvil en frente de todo y eso son luces pues se llama contaminación azul luces azules que te afectan mucho a los ojos y y pues eso ellos tenían gafas de vista o sea yo no tengo ninguna graduación ninguna pero gafitas de pues eso para la para la luz azul contra la luz azul vienen en estas cajitas las gafas es de la marca TIG esta marca las podéis comprar online yo os digo que es una óptica online y sobre todo lo recomiendo mucho estas por ejemplo son de estas que os voy a sacar tienen muchísimas monturas muchísimos modelos vienen en estas funditas tan monas estas son de vista como ya os digo el cristal es transparente pero es para contra los rayos contra la luz azul del ordenador para que no te afecte a la vista que yo muchas veces tengo se me resecan los ojos se me cansan se me quedan como secos y es de eso de tantas horas al ordenador yo me cogí este modelo de aquí grandecita para que cuando está en el ordenador pues eso que no te moleste y pues eso para editar para todo eso me veo súper rara porque no he llevado gafas en mi vida pero la recomiendo mucho pues para todo cualquier persona ahora que estamos teletrabajando y el que trabaje desde casa el que trabaje en frente de un ordenador lo recomiendo muchísimo porque pues eso evita que se te cansen los ojos y todos los efectos malos que hay a la hora de estar trabajando en frente de un ordenador este otro modelito también me lo cogí que me parece monísimo es como de redondita como una carada en marroncito y blanco las monturas son muy buenas pesan muy poco y ya os digo que que yo no tengo ninguna mira estas que monas son lo mismo con el aro de luz poco vais a ver pero pues eso que son muy bonitas las monturas son muy bonitas pesan muy poco y las recomiendo mucho porque pues eso para las que trabajéis aunque no tengáis como yo necesidad de usar gafas porque no tengáis ningún tipo de en la vista pues te previene un montón de 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 todas las luces azules y contaminantes de los ordenadores y también tienen gafitas de sol que me mandaron estas dos por aquí el modelito que yo quise escoger viene en la fundita así son muy monas para llevar en el bolso y ocupan muy poco y luego pues te trae también su su gamuza para limpiarla os enseño estos dos modelitos también creo que tengo código de descuento si tengo un código de descuento de 5 euros que os descuentan con el código elena garcía todo en minúscula todos los links de todo lo dejaré en la cajita de información y los los pues son los códigos de descuento aquí os ahorráis 5 dólares estas son súper monas súper bonitas os las enseño por aquí son este modelo en negrito con la patilla dorada ya os digo que la todo el material de la montura el cristal y todo son súper buenos de óptica y son súper bonitas hay bastantes modelos ponen las medidas que tiene y pues te puede hacer una idea de cómo te quedan a tu cálculo es súper práctica por dentro es como de gamuza para que no se raye y por fuera es como de piel y el último modelo que me pedí fueron estas de aquí hacen más como como de aquí más picuditas como más ojo de gato y también me gustan muchísimo son súper bonitas y sobre todo que son buenas de óptica los precios no son nada de caros y pues ya os digo que con el código os descuentan 5 euros así que ya está chicas con esto y un bicocho hemos terminado que espero que haya gustado este haul variadito que si es así déjame dedito arriba no olvides suscribirte al canal que vienen muchos vídeos de moda de ropitas haul de jean de compritas de primar de primor de todo de todo de todo de maquillaje de todo lo que queráis ver así que déjame dedito arriba si te ha gustado este vídeo no olvides suscribirte nos vemos muy prontito muy prontito en el siguiente vídeo os quiero mucho y chao no olvides suscribirte no olvides suscribirte no olvides suscribirte no olvides suscribirte